Donde no cesa la violencia es en Guerrero. En menos de 24 horas asesinaron a dos integrantes de los sectores turístico y de comercio en el Estado. Nos lo cuenta Isaac Flores. El martes el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Chilpancingo, Guerrero, Jorge Ochoa Parra, fue sacado de su negocio en la avenida Juárez, en el centro de la capital del Estado. ¿Les había planteado alguna situación? No, ninguna. Ninguna de amenaza. Al menos ya ves que como integrante de la Canaco siempre ha habido una comunicación, pero en esta ocasión no había habido ninguna en ese sentido. Este miércoles el comerciante fue encontrado sin vida. Dentro de una bolsa negra a un costado de la lateral del bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la colonia José López Portillo, al norte de la ciudad. Su cuerpo presentaba huellas de tortura y lesiones por arma blanca en el cuello. Horas antes fue asesinado Luciano Pineda Quirós, presidente de la Asociación de Hoteleros en Cihuatanejo. Hombres armados que viajaban en una motocicleta lo sorprendieron en el centro de la ciudad y le dispararon. Su esposa resultó herida de bala. Esta violencia es en todo el Estado. Esto viene a ensombrecer las vacaciones. Nos ha venido a afectar severamente la temporada. Al día siguiente de estos lamentables acontecimientos, las ventas cayeron en un 80%. Hay una contracción, hay un temor de la ciudadanía y de los mismos turistas de salir. Apenas el martes el gobernador de Guerrero y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal hablaron de un reforzamiento en la seguridad de algunas zonas del Estado, especialmente de Acapulco, Tras el ataque del domingo al establecimiento Mister Bar, en el que murieron cinco personas. Nosotros vivimos en un estado complejo, difícil. No vivimos en un paraíso. Tras los nuevos crímenes, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero anunció que habrá más presencia de elementos policíacos estatales en carreteras y accesos a los centros vacacionales. El gobierno municipal de Acapulco está enfocado en todo su esfuerzo y toda su estrategia para garantizar la seguridad y que va a haber una mejor coordinación con los tres órdenes del gobierno y que se va a seguir fortaleciendo.